Muy buenas noches, bienvenidos a la informe del Tempo de Santiago, estuvo despejado y muy caluroso. Para mañana la costa de la zona norte varerá de nublado a nudo de ciudad parcial con máximas entre 25 y 20 grados de extremo a extremo. Al interior con nudo de ciudad parcial y temperaturas que ascienden en Cope, Pollo y Valle hasta 30 grados. La costa de la zona central estará soleada con máxima en Valparaíso de 20 grados y viento sur-suroeste de 30 kilómetros por hora con rachas de 45 a 55 kilómetros por hora. En los valles con cielo despejado se esperan máximas que aumentan desde 32 hasta 34 grados entre Rancagua y Talca. En la zona sur la nudo ciudad parcial de Ñuble aumenta hacia el sur y a la vez se hace más espesa de modo que producirá precipitaciones durante la tarde en los ríos y los lagos, los que en esta última región se acompañan de viento norte en ráfagas de hasta 55 kilómetros por hora. En la zona central se esperan precipitaciones débiles e intermitentes, las que estarán acompañadas de viento noroeste en Punta Arenas de 50 kilómetros por hora y máximas en la zona entre 16 y 14 grados. Isla de Pascua y Juan Fernández con escasas nubes esperan máximas de 26 y 21 grados, en tanto que Villa Las Estrellas en la Antártica recibirá lluvia débil y ocasional al finalizar la tarde. Desde mañana en Santiago se instala una nueva ola de calor a la espera de máximas en torno a 34 grados. Sin embargo, el sábado este registro podría ascender incluso hasta 35 grados.